Bueno muchachos, ¿qué hora es? 5 y 20 ya 5 y 20 Bueno, arrancando Vamos a arrancar Allá está la concagua, la punta aquella Esteban Estamos listos Javier Estamos ready La mancha blanca La avenida, la ruta Allá arriba se ve la montaña Tenemos el lago Va al lago, el río Y tenemos los dos expedicionarios ¿Cómo venimos con los tiempos? Y acá los traqueos marcan 4 horas Y nosotros tenemos 2 horas tardamos En los 6 empezamos con el coñal Y en los 6 empezamos con el coñal Venimos Venimos Y en un cuarto de la trepada De allá a allá De allá De allá el campamento Que en 4 partes Todavía estamos en la primera Atrás Y allá el frango del saldo Concagua Es mucho una pausa comercial Una pausa A la carrera A la carrera ¿Qué haces? Adriel Y allá Tenemos que seguir Y Adriel Contanos Ya estamos Alta montaña Para que vean Alta montaña También nos encontramos Con hielo Piedra Y acá Rodri se cruzó Adá Con agua Y acá tenemos Al doctor Con hielo No Vster Atención No No Si ¿Quieren que le saquen a los 4? Y allá salen las puntas 2 y media, hora del almuerzo Ya hemos bajado de la punta Y ahora estamos comiendo Aquí tenemos a nuestro costado Y acá para mantener fresca la bebida Estamos en el pequeño peñasco Que venimos bajando por allá Lo único que se ve parece piedra, pero es más que eso Venimos bajando en una hora y media Tete nos viene trayendo al ritmo Desenfrenador Una hora ya estamos bajando ¿Una hora bajando? No Pasamos del campamento base, ahí está Y en la tierra Nos estamos volviendo ya Para el último tramo De esta travesía Y ahora sigue el viento ¿Está llegando? 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 ¿Qué? ¿No te la tapa? Llegando? La ruta la tenemos de fondo Nos queda un llano Ya no nos queda nada Estamos bien Bastante doloridos Ha sido un día espectacular El tiempo nos ayudó muchísimo Y ya ya vamos llegando A donde están los El auto Vamos Llegamos Ahí estamos, sacando fotos Dale Muy bien, llegamos Llegamos, llegamos Hemos ganado una montaña Importante ¿Qué hora es? ¿Qué hora llegamos? ¿Cuál fueron los tiempos? 4 y media 6 a las 6 de la mañana 10 horas y media de caminata Encima y de vuelta Fotos Buenos momentos Comida Y un día impresionante Impresionante la temperatura Un poco de humedad Y la presión no apete Un poco de humedad Un poco de humedad Un poco de humedad Chau